Aquí en la selva peruana arranca la segunda etapa del viaje papal, tres días en Perú, cuyo primer acto será un encuentro del pontífice con los pueblos indígenas del Alto Amazonas. También se espera que, estando aquí Francisco, cuya última encíclica, recordemos, es una encendida defensa del medio ambiente, critique la tala descontrolada y la falta de cuidado en esta zona vital para el planeta. Mañana Francisco se desplazará a la localidad de Trujillo para cerrar su visita el domingo con una misa multitudinaria en la Catedral de Lima. El Papa ha concluido su estancia de tres días en Chile con un mensaje en contra del rechazo a los inmigrantes. Y lo ha hecho en una misa en Iquique, un hombre mítico en la lucha por los derechos de los mineros en Chile y en la represión de sus protestas. Ahora es un punto de recepción de inmigrantes, de Bolivia, de Haití, de Perú o de Colombia. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla. Y en la conclusión del viaje a Chile, el escándalo de pederastia ha estado de nuevo presente. Los abusos sexuales contra niños cometidos por religiosos. Un encuentro privado, Francisco se reunió con varias víctimas. Y al final del viaje, un hombre otra vez presente. Juan Barros, el obispo de Osorno. Acusado por víctimas de haber conocido el comportamiento de uno de los religiosos acusados y no haber actuado. En Iquique, un periodista le preguntó por la presencia continua de Barros en su comitiva. El papa ha respondido que no existían pruebas de encubrimiento contra el obispo, que eran calumnias. Una de las víctimas ha respondido que el obispo conoció durante años los abusos de que era ojito. Y anécdotas. La detención por el papa de su comitiva en Iquique para atender a una policía que había caído tras desbocarse su caballo. Y un hecho inédito. El papa ha casado a una pareja de tripulantes del avión que le llevaba.